hola por aquí si como están yo soy valeria y bienvenidos a un nuevo vídeo siempre traigo este suelto dice celo y yo si lo traigo ustedes siempre nos regañan que por qué no nos ponemos el cinto pero ahorita yo siempre me lo pongo antes de salir de la casa la verdad porque luego cuando con que se me olvida pero siento que a ti verdad como que se te pasa más pero por el hecho de que salen la que se baja oigan yo siempre es que como nosotros vivimos en un tramo largo como en brecha antes de ir a la carretera pues yo no más hasta que suba carretera es cuando siempre me pongo y sin interrumpir y chingate que chingos están haciendo está bueno mi tía anda va a caminar la pelea la roben pero bueno después de que nos topamos de la tía lupe vamos ahorita vamos porque oigan pues ya ahora sí primeramente dios se arranca y empieza bueno ya empezó la temporada de siembra para muchos pero para nosotros va a empezar apenas no sé si más tarde o mañana si dios quiere entonces pues hay varias cosas por comprar semilla en realizado bueno acá nosotros le ponemos el realizador se llama hoy se los vamos a mostrar y también le ponemos algo pues para que el gusano como es semilla no se lo vaya a comer entonces vamos a comprar eso a un lugar donde venden todo eso y no va a haber fiestas cuando hay fiesta en los ranchos se acostumbra a que como dice acá está escondido y está metido se acostumbra a poner moños ya sea si la quinceañera los cogí de color morado como ese era moño era como se dice rosa se ponen los moños a veces ponen como unas listones y así pero como se dice es depende de lo que la quinceañera o boda o lo que sea se acostumbra para que la gente sepa llegar no hicimos eso en la boda disela y muy mal porque muchos se perdieron verdad está bien para que no lleguen a comer si no pero se pone desde la entrada de la carretera hasta o se van haciendo señales no sé cuántos o sea dos quinientos metros o un kilómetro más o menos van poniendo mollitos ahora que la gente pues dé con eso exacto estoy viendo el tema después de decirles una costumbre de acá que creo que a lo mejor se hace en muchas partes pero que les iba a decir a lo de la siembra del gañabén querían ver videos de siembra ahora que andamos bueno pero andamos en proceso para así que bueno el proceso para si andas todo el año pero ahorita ya se acerca más lo que es pues ahora si la siembra al 100 y pues si se la va manejando este y pues vamos a comprar si ahorita les sigo grabando oigan y se va muy concentrada que si dejen la que vaya concentrada este que les iba a decir ya vamos a llegar al lugar donde pues donde vamos a hacer esas compras lo que nosotros vamos a comprar oigan pues como les digo son ya había hecho yo un video pero pues no se los hice al 100 explicándose ahorita primeramente dios vea todo lo que es el proceso de la siembra se lo vamos a explicar verdad bien a bien a nuestros modos y que les iba a decir ahorita nos llegaron con una comercializadora porque esa comercializadora también tiene verdad pues si tiene de insumos venda de insumos exacto y nosotros vamos a comprar pues esos insumos que les digo que son para la semilla este para últimamente los ha usado antes no se usaban oigan este pero ahora últimamente pues los los anda tratando y pues vea le han gustado porque los exacto los sigue comprando y pues está bien verdad es una inversión que pues para que primeramente dios todo mejore cuando pues ya en la hora de la cosecha y pues como les digo aquí estas comercializadoras oigan son bien comunes por acá porque pues la agricultura es la actividad principal acá en el norte donde nosotros estamos yo digo que yo vivo en el norte oigan pertenecemos a vallermoso pero como se dice yo siento verdad que no estamos en el que vallermoso no es norte oigan pertenece al sur pero yo siento que yo pertenezco al norte porque si estamos al norte está pero bien raro oigan ay pues nuestros papas nuestros papas iba a decir nuestro papá nos mandó por acá oigan porque él anda ahorita anda dejando al 100 la sembradora porque ya está súper súper lista ahorita se las vamos a mostrar como quiera pero es por eso que nos mandó y me está calando me enganchó un solecito allá va y se la digan ya que oigan ya se me acabó el billullo y ya aquí está la antibacteriana ya me traje de allá ay como que... oigan siempre que me bajo a algún lugar baño la bolsa baño todo porque uno nunca sabe en qué momento si o que agarra o no sé pero todo ahora se nos acabó nuestro ñiñero ya se acabaron ya se acabaron ya se acabaron los pocos ingresos que teníamos si pero bueno ¿ya lo vamos? ¿dónde lo vas a recoger? para los que no tienen tractores aquí hay paventar para arriba oigan miren así están de grandísimas a lo mejor ni siquiera el de éste les hace justicia ¿verdad? dice la cámara pero están enormes estas en lo personal estas están súper enormes hay otras que nada más tienen como una sola bodega de éstas pero miren este tamañón que tiene monstruoso oigan y pues miren acá cuando vamos pasando te topas pues te topas con los señores con la sembradora para los tractores, máquinas el campo está trabajando ¿cómo dice? sí así es cuando todos andan en la chinga oigan y este señor miren como pueden ver este señor no sé quién sea la verdad está enumerados los botes y parece que es más fácil enumerarlos para que pues para que sepa bien qué onda pero trae una sembradora y pues ya llegamos aquí al ranchito oigan este cuando ustedes vean si son de rancho ¿verdad? que son de acá y que no trabajen en la agricultura o donde sea porque también donde sea hay agricultura y ven que va una máquina un trailer cargado lo que sea tengan paciencia y no sean gachos no estén que apurándolos así que no sé qué porque ¿cómo se dice? es un pedo digan estarse haciendo una orilla al contrario si ustedes pueden ¿verdad? abranse abranse qué o se quitan o los quitan hoy vamos a hacerle de forma huevona ya está bien caloroso y yo te traigo esto pero me la quité y me dio frío y ahorita vengo por mi chiqui vengo por chiquis triquis y porque le vamos a dar unas hojitas que hicimos para unas gorditas de elote que las grabamos para el canal de Isela y así sucesivamente y acá oigan miren también andan sembrando déjenles enseñar ahorita hay pura sembradera por todas partes miren oigan sepa quién sea ¿verdad? pero son de señores de acá que conocemos en el rancho oigan miren aquí mi tío Rigo sembró con sembradoras que son de las antiguas y ahí se puede ver creo que el maicito digo el sorguito que sembró pero aquí sembró el tío Rigo y ya le anda saliendo pero miren por eso el surco es diferente porque esta es de las sembradorcitas de las otras que no son de precisión oigan ya quedó lista la sembradora miren ya están las llantas y mi padre va a utilizar este tractor son aquí se ve como se conecta la sembradora como va conectada a la computadora acá arriba mira la computadora está conectada tiene la computadora se vio el cable a la temperatura por abajo aquí ven a la computadora queríamos mostrar lo que compramos ¿Y qué decís? ¿Qué compramos? ¿Qué brujerías compramos? Compramos semevil, se llama así Es una Pues es algo que va a sustituir Al furadán, a lo mejor muchos de ustedes Como agricultores saben que pues creo que El furadán ya, no sé si ya ha salido del mercado Pero ya acá Ya no lo venden, ya no lo están fabricando Produciendo, no sé por qué será No sé si será muy tóxico o qué será De hecho en un comentario Decía algo así como que salió del mercado Algo así, alguien comentó Esto te huele más feo, oigan Yo le digo Isela, este Para mí pues es nuevo, ¿verdad? Porque yo toda, o Isela también toda su vida Ha conocido pues lo que es El furadán Y esto se llama, ¿qué? Semevín, es para Para envenenar la semilla De hecho aquí está, miren Sí, pues aquí trae sus instrucciones Es para envenenar la semilla para el momento De sembrarla Pues es que Hay muchos gusanos y todo eso no se la vayan a comer Y si se lo comen pues Ahí termine cuando el gusanito se come Esa semilla y quede Sí El científico del Semevín es Es para el gusano cogollero Que es mucho el que anda por acá Ese gusano es fatal Mi padre lo odia Todos los agricultores El gusano trozador El de alambre y el gusano saltarín Para acá lo que más se ve es el cogollero Y el trozador Y el trozador Pero por allá Pero esto oigan huele bien gacho Dicen que es muy tóxico Que si ustedes saben verdad Porque sacaron del mercado El furadán Díganos Porque esta cosa huele Y el furadán no olía tanto así No y el furadán no huele Oigan algo Obviamente sabías que era veneno Y que te tenías que tomar sus precauciones Ay pensé que no tienes que tomar No, no Tienes que tomar tus precauciones A mí me criticaron mucho Porque dicen que no usaba guantes Ni nada de eso Pero yo les comentaba Que nosotros hemos tratado O habíamos tratado ese veneno Desde que estábamos muy chiquitas Muy muy chiquitas Yo desde que tengo memoria me acuerdo De hecho la temporada pasada Aún teníamos furadán Apenas esta temporada Fue el que se cambió Semevín Nos dijeron que ya no había Que salió del mercado Y dijimos Ok Pues yo digo que a lo mejor El furadán si es más tóxico O no Sé por qué lo sacaría Me da que este O sí Pues este también tiene Un montón de etiquetas Que es peligroso Ah Esta es otra de las cosas Que compramos Para tratar la semilla Es Nutriroot Se llama Ay se me cansa el brazo Tengo que estar cambiando No estamos promocionando Ni nada Ah no no Les estamos mostrando Sí les estamos mostrando Lo que realmente nosotros Pues acá se usa Y este es enraizador Oigan Este pues Hay mucha gente De hecho Tendrá unos dos o tres años Sí Que lo empezamos a usar No se usaba el Nutriroot Y pues ha funcionado muy bien ¿Verdad? Sí Y le gustó a mi padre Y pues sí Es que hubo un tiempo Que Hubo un tiempo Que mi papá decía Que las matas Eran unos soldaditos Que se caían De cuenta que Como que no alcanzaban A anclar bien Y con el aire Pues se de cuenta Que se las llevaba Oigan Vea papi Tuvo que resembrar Es que Más que nada Acá como en febrero ¿Verdad? Sí Como dice en febrero Pero loco Y marzo Otro poco Un aire Un aire Si así Ustedes se quejan Como ahorita Hay mucho aire Si ustedes Ustedes digan Valeria En tu rancho Siempre hay aire Pues en febrero Y marzo Hombre está Que Diosito santo Hay muchísimo más Pero bueno Fue lo único Que fuimos a comprar El Semevin Y el Nutirrut Los dos Obviamente Son tóxicos No se acerquen Hay que tomar Todas Obviamente Si lo van a usar Lean las instrucciones Todo tiene ¿Cómo se dice? Sus cuidados Sus prevenciones Mascarilla Guantes Etcétera Etcétera Aquí está La semilla Que nosotros vamos a utilizar Igualmente Tampoco me está Emocionando No Es más Tapping de la marca Pero Pero es de la Pioneer ¿Verdad? Sí Es el número Es la 83P27 27 Igual si quieren Acercarle Ahí está 87P27 Exacto Aquí dice Que trae 20 kilos Y cada kilo Es de 31.200 semillas ¿Qué les iba a decir? Pues este es El sorbo Que vamos a sembrar No vamos a sembrar Maíz Les queremos contar Que pues Nomás van a dar Medio riego Imagínense O sea Ni siquiera De una parcela De 10 hectáreas Vamos a regar 5 O sea Que cabeza cabe ¿Verdad? Sí Y que el otro Se chingue Híjole No se la bañen Y que según Por decir Gente que tiene Más parcelas Pues haz de cuenta Que para Va a regar Una completa De cuenta Que va a pasar El riego De la otra parcela Lo va a pasar A la una Y para que sea Un riego completo Y a la otra Ya se fregó La otra pancela Entonces pues sí Son fregaderas Que nomás a nosotros Acá Y a la mía Más que menos Parezco Parezco Estaladeo Ay la Pavón La que tenía Tres nombres Oralia No No me dejas acabar Nomás nos dieron Medio Y pues se la bañaron ¿Verdad? Mi engacho Creo que este es mi lado Ya Se la bañaron ¿Verdad que sí Bien gacho? Sí Gacho ¿Qué quieren que lo regamos Los otros con tipi? Con el agua de la poza Yo le decía A mi padre Porque él fue Que fue a hablar juntos Y todo eso Le dije ¿Y por qué mejor Ese medio riego No lo distribuyen En toda la parcela Por decir Tantos litros De agua Que como que Ahí le miden al canal Pues si nos van a dar Medio riego Pues que ellos le hagan Como sea O sea Regar la parcela completa Pero que nomás Nos echen como que Tanta agua O tantas horas ¿Verdad? Pero para que se alcance A regar toda Pero pues no Obviamente acá La gente pues es abusada Este año Pues primeramente Dios Nos va a ir bien Porque depende mucho De Dios Exactamente Y pues lo del riego Pues obviamente Eso también tiene mucho que ver Pero pues si nos llueve ¿Verdad? Y todo eso Ah sí Pero antes Estábamos acostumbrados Como hasta tres riegos Ah sí Hasta tres riegos había Me acuerdo que papi Nunca acababa de regar Oigan Ay no hombre Haz de cuenta Que para cuando ya terminaba Un pedazo Ya preparaba lona Para el otro riego Y que pegar boquilla Ay no Era pero bien Ay bien pastill Se me hace que En ese tiempo ¿Verdad? Que había más riegos Ustedes hubieran salido Hubieran estado hasta acá De tanto video de riegos Y todo eso De tres riegos A medio riego Se la bañaron ¿A cómo se dice? ¿A sembrar? Sí Igual les vamos a grabar Pero ya les vamos a grabar Más a fondo El proceso de la siembra Ahí sí no vamos a andar nosotros Porque después la regamos Sí Ah sí Claro Eso papi no deja a nadie Nadie Y para qué quieren Después se enoja Ya ves que teníamos Un primo que le ayudaba Ni a él lo dejaba Ah sí Cierto Él era el que siempre sembraba Siempre ha sembrado Y pues ese es el sorgo Que vamos a sembrar Pues ¿Por qué? Papi lo compra Porque es muy bueno Es muy resistente Tanto como el maíz Y el sorgo Ha sido resistente Como que es bueno Me sembró uno Oigan Y andaba bien animado Oigan Porque era el singenta Pero no me acuerdo Qué número De maíz Una vez Y como se dice Y le Un año le fue muy bien Y luego dijo No pues al otro año Voy a echar Que de ese mismo Y nada Oigan Era cuando Que parecían soldaditos Tasta Y al final Pues se cambió Para este No le estoy echando Nada a ninguna marca Pero es que depende No es que la semilla No sea buena Depende mucho de la Creo que hasta era Semilla vieja Sí también Anden vendiendo semillas Si nos están viendo Alguien que venda semillas No chinguen Vendan semillas Que pues sea reciente Están viendo Que nos están dando Medio pinchurriendo riego Y luego vendiéndonos Semillas viejas Oigan Que no salga la semilla No Pues haz de cuenta Que te mandan A la porra Muy mal Así que ¿Cómo se dice? Vendan semillas Nueva Que sea reciente Para que también Nos ayude a nosotros Y pues ¿Qué? Más Ah Nunca les me he dejado Valeria hablar Te voy a enfocar Que vamos a sembrar Sorgo No, no me enfoques tanto Sembrar sorgo Porque es un ciclo Obviamente que es más rápido Y aparte no ocupa Tanto riego Entonces por eso Se va a sembrar Obviamente si nos cae El agüita Que primeramente Eso ojalá así sea Pues Qué padre ¿Verdad? Sí Pero pues no sé ¿Qué más les vamos a platicar? Pues nada Oigan ya nada más Espérense a los videos Que andemos No de hecho vamos a andar de pateras Así se le llaman A los que andan Atrás del tractor Pero son de las otras sembradoras Pero son de las otras sembradoras Ah pues sí Pero papi como quiera A veces te sube Sí Para checar Papá le vale Como que aunque sean Vuelen y la fregada Papá como quiera Te va a subir Pues más que nada Les queríamos mostrar Lo que compramos Y lo que Y vamos a utilizar Y vamos a utilizar Ojo de semilla Lo que se le pone Con lo que tratamos la semilla acá Y pues no sé si ustedes les sirven Ustedes digan lo que van a sembrar Claro ¿Qué les sirva? Si tienen como 20 riegos Ay Mándenos en una pipilla Agua En un avión Sí Le vamos a enseñar Todo el proceso Para tratar la semilla Todo lo que Los merjuges Que le vamos a echar Todos los merjuges Que le echamos Y pues ya también Igual el proceso De la siembra Entonces Estén atentos Y si Dios nos presta Vida y licencia Todo el proceso Hasta la trilla Oigan y pues Ya vieron Que papi Pues agarró El 44 455 Para sembrar A papi le gusta mucho Porque es muy ligerito No pisonea tanto la tierra Una vez dijeron uno Valeria pinta un tractor de rosa Me pusieron en un comentario Oigan Si tuviera el dinero Y los tractores Y el tractor Para querer andar pintando De este Pero si algún día Oigan Llegamos a muchos Imagínense Que tal si yo puedo comprar Un día Un tractor Si hay rosas A poco hay rosas Sí Parece que sí Ay oigan Yo no sé Pero si algún día Oigan Llegamos a muchos A gente ¿Verdad? Y que nos alcance Los pesillos Para comprar un tractor Aquí Aquí Como estoy diciendo En este video Voy a comprar un tractor Y lo voy a pintar De rosa Chicloso Vamos a comprar un tractor Entonces queríamos grabarles Todo el proceso Que es antes de empezar A la siembra Y ahora sí Ya estamos listos Para sembrar Ya es este Y otras cositas más Y les vamos a subir El video De ahí Sembrando Exacto Pero nos vemos En el próximo video Así es Cuídense mucho Suscríbanse Dejen su comentario Su like ¿Qué más? Comparten el video Y pues Nos vemos En el próximo video Adiós Que Diosito los bendiga Bye Bye